Avanza torneo de fútbol mayores de 40 años que se cumple en la planada del barrio El Cerro. Balance muy bueno, donde se han destacado muy buenos equipos, ha habido muy goles muy bonitos, prácticamente el equipo que están nadie quiere perder, porque en estos dos cuadrangulares pasan dos por grupo. Dos cuadrangulares son los que se juegan en este sector de la ciudad. En el grupo A está Firclas, Combo de Muñeco, está Amigos de Rafa y está Las Américas. En el grupo B está Chapecoense, Santa Rosa, está Amigos Fútbol Club y está el Combo de Pinta. De estos dos cuadrangulares saldrán los equipos que se jueguen la finalísima del torneo. El grupo A lo lidera el Combo de Pinta y en el grupo B lo lidera Amigos de Rafa. Estos días y el fin de semana tendrán partidos en este escenario. Pasan dos por cada grupo, se enfrentan el primero con el segundo del otro grupo para jugar semifinal y jugar la gran final. Las Américas mañana juega Amigos Fútbol Club versus Combo de Pinta y el viernes juega Droguería Reina, Amigos Fútbol Club. La final está anticipada para antes de las elecciones. El campeón se gana 1.300.000 más trofeos, el subcampeón se gana 1.000.000 más trofeos, el tercer puesto gana 300.000 más trofeos y la valla de goleador se gana 100.000 más trofeos. En el torneo participaron más de 20 equipos de diferentes comunas de la ciudad.